Hola a todos, ¿qué tal? Si quieres hacer el evento de The Hunger Games, pues yo te traigo acá el tutorial para enseñarte dónde conseguir todos los elementos perdidos. Esta es la experiencia, puedes buscarlo con este nombre, The Hunger Games, o también encontrar el link en la caja de descripciones, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a entrar, cerramos esto, dice comenzar, y vamos a correr rápidamente. Pueden presionar el botón Shift y corren, ¿ok? Para que vayan más rápido, estamos entrando aquí al auditorio y nos vamos a, cuidado que se sienta automáticamente si es que pasan muy cerca, y aquí vamos a acercarnos a este avatar, pueden ir presionando los botones que yo también estoy presionando para que sea más fácil para ustedes, ¿ok? Listo, ahora sí, vamos a buscar los elementos, ya les digo que no están dentro del edificio, así es que vamos a ir afuera, ¿ok? Vamos a buscar la salida, y luego nos vamos a ir hacia la derecha, no sé si es que ya vieron, miren, acá tenemos el primero, es una llave, tiene este resplandor, ya está, listo, ya lo hemos recogido, ahora vamos a correr, pero hacia el lado opuesto, corremos, 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 observen bien donde ven el resplandor, ahí hay un resplandor, vamos a ver, aquí hay una personita que nos tapa y no podemos avanzar por este lado, ok, es una rosa dorada, ya está, y ahora vamos a correr como por el medio, por aquí, por aquí, por aquí, hay que observar bien, ¿ya lo vieron? Sí, ahí está, vamos, esta vez, no sé qué cosa es esto, pero lo vamos a recoger, y el último, porque son cuatro elementos, es un libro que está por aquí, listo, ya tenemos los cuatro objetos perdidos, ahora tenemos que regresar nuevamente al auditorio, y dárselos al personaje, ok, al avatar que nos habló, nuevamente, me senté, pero ya, aquí estamos, nos acercamos, le damos X, ok, bla, 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 y ahora vamos a darle click al inventario, dice que está bloqueado, que tenemos que ver el trailer, bueno, yo le di otra vez al inventario, y ya está, miren, ahora sí, desbloqueado, reclamamos, cero robux, y listo, no hay nada más que hacer, es muy fácil, creo que es el más fácil de todos los eventos, que ha hecho esta experiencia, así que suerte a todos, aún hay mucho stock, no se queden sin su mochilita, no olviden suscribirse a todos los canales, en la caja de descripciones, he dejado los enlaces, para que puedan ir, y suscribirse a cada uno de ellos, muchas gracias a todos, no olviden darle like al video, bye, bye,